Y esto pasó en General Pacheco, en el partido de Tigre. Dos tripulantes que volaban una avioneta detectaron un desperfecto mecánico y debieron improvisar un aterrizaje de emergencia. Así como lo ves, todo comenzó cuando la aeronave comenzó a perder potencia. Mira cómo termina la historia. Los pilotos se vieron obligados a vaciar el tanque de combustible para no poner en riesgo la vida de terceros y comenzaron a planear. Finalmente lograron bozar, por llamarlo de alguna manera, la avioneta, en el predio de Radio Nacional de General Pacheco. Qué pericia, ¿eh? El impacto contra las ramas de los árboles originó una humareda que fue visualizada por las cámaras de seguridad. También amortiguó el aterrizaje. El rápido operativo permitió rescatar a los dos tripulantes ilesos.